Bueno, y ya tiene fecha el juicio por el crimen de Nora Dalmaso, va a ser en la segunda mitad del año, después de la feria judicial. Se va a hacer a través de la modalidad de juicios por jurados, por eso ya se conoce que a lo largo de este año judicial se va a realizar este juicio. Ayer se dio a conocer, de hecho, esta modalidad. A lo largo de estos meses, desde el Tribunal Superior de Justicia, van a tener que ir organizando y disponiendo todo lo necesario para este juicio, que entre otras tendrá como característica indispensable el sorteo de las personas que van a conformar este jurado popular, que va a dirimir junto al Tribunal Técnico si Marcelo Macarrón, que es el principal acusado, tuvo o no que ver en el homicidio de Nora Dalmaso. El caso despierta muchísima expectativa, ya es más de una década la que ha pasado desde la muerte de Nora Dalmaso y ahora la instancia judicial puede tener su cierre en el segundo semestre del año.